Milenio Digital 10 de febrero de 2018 4 y 49 de la tarde el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ofreció una disculpa luego de tuitear que, a los prietos de Morena les vamos a demostrar que son prietos pero ya no aprietan. Dijo que su comentario jamás fue referido a las personas que tienen su mismo color de piel, del cual se siente muy orgulloso. T-R-C-O-M-N-D-A-M, los que se van a Morena son prietos que ya no aprietan, Ochoa Reza también a través de Twitter, Ochoa Reza ofreció una sincera disculpa, y dijo que la campaña de su partido será de propuestas y unidad. El tuit con el primer mensaje fue eliminado de la cuenta oficial del líder priista y lanzó otro en donde aclaraba que su mensaje no tenía ningún tipo connotación más que El de referirse a los priistas que se unían al partido Morena, el día de hoy en Tabasco me refería a los priistas que se han pasado a Morena como prietos. Mi comentario jamás fue referido a las personas que tienen su mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso, ofrezco una sincera disculpa. Esta campaña será de propuestas y unidad, el día de hoy en Tabasco me refería a los priistas que se han pasado a Morena como prietos. Mi comentario jamás fue referido a las personas que tienen mi mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso, ofrezco una sincera disculpa. Esta campaña será de propuestas y unidad, Enrique Ochoa Reza, arroba Enrique Ochoa, 10 de febrero de 2018 a J.E.